¡Cara seria, eh! ¡Sí, es que es de los que se vacían! ¡Vamos a ver! ¡Hombre, mira, mira, mira! ¡Un poquito cruzado! ¡Cara seria, eh! ¡Sí, es de los que se vacían! ¡Vamos a ver! ¡Hombre, mira, mira, mira! ¡Un poquito cruzado! ¡Precioso, señor! ¡Bien! ¡Bien, Anón! ¡A este tampoco le tiembla al bolso!